Un conductor de mototaxis y presunto integrante de la 18 es capturado por cobrar extorsión en Colonia La Laguna. Se trata de un hijo de Jonathan Romero Andino, de 20 años de edad, conocido como alias El Chele, de oficio conductor de mototaxis. Según la investigación de los agentes asignados al caso, este individuo es miembro activo de la pandilla 18 y se había infiltrado como conductor de mototaxis para cobrar extorsión a sus propios compañeros y a unidades de transporte del sector donde él estaba asignado y otros sectores, zonas aledañas de la Colonia La Laguna. Al Chele se le decomisó dinero y otra evidencia, por lo que se le acusa de sangrar a transportistas. Él va a ser enviado a la Fiscalía correspondiente por el delito de extorsión en perjuicio de testigos protegidos. Cabe mencionar que además de esto, en el momento de su detención se le ha decomisado una considerable suma de dinero, un teléfono celular y una mototaxi que es la que esta persona conducía. Con esta detención ya suman 610 en el 2016.